Taller sobre las herramientas educativas de Google y de Microsoft. Empezaremos con la activación de las herramientas educativas de Google en una cuenta de la Universidad de Zaragoza desde la página web del portal de correo. Para poder utilizar las herramientas educativas Google Suite asociadas a una cuenta de correo de la Universidad de Zaragoza, primero hay que activar la cuenta Google a través de la página web portalcorreo.unizar.es. Entramos y lo primero que tendremos que hacer es poner el número de identificación personal y la clave administrativa o contraseña administrativa. Y pulsaremos sobre el botón de acceder. Cuando entro al portal correo de la Universidad de Zaragoza, al principio me aparecen las cuentas de correo que tengo en la universidad. Tengo tres cuentas, de ellas una es la principal y el resto son secundarias. Si necesitase una nueva cuenta de correo, podría solicitarla a través pulsando este enlace que aparece aquí. Si yo selecciono cuentas Google, me aparecerán que de las tres cuentas de correo que tengo, dos cuentas ya están dadas de alta en los servicios educativos de Google. Y en esas cuentas que ya están en Google podría cambiar desde aquí la contraseña. O bien esta tercera cuenta que todavía no está creada o no está asociada a los servicios educativos Google. Y que podría activarla en Google pulsando este botón de aquí. En la solapa de cuenta estudiante, bueno, cuenta académica de la Universidad de Zaragoza, podemos hacer varias gestiones. La cuenta de correo formada por el número de identificación personal o académico y acompañado de arrobaunizar.es, se puede utilizar para mandar correos. La contraseña de los servicios educativos de la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, la contraseña administrativa que utilizamos para firmar actas o para ver nuestro expediente académico, la podemos cambiar desde este enlace. Esta cuenta de correo electrónico también se puede conectar o se puede utilizar en las herramientas educativas Google. Podríamos cambiar la contraseña desde aquí. Y también se nos permite desviar el correo electrónico de esta cuenta de correo a algunas de las otras cuentas que hemos visto en el resto de solapas. En mi caso tenía otras tres cuentas de correo. Al final son las tres cuentas de correo que hemos visto antes, más luego esta cuarta que tenemos todos, que es el número de identificación personal o académico, seguido de arrobaunizar.es. El resto de la configuración de la cuenta Google se puede cambiar desde la página myaccount.google.com. La identidad Google que se está utilizando se puede elegir pulsando en el icono de la cuenta que se encuentra en la esquina superior derecha de las herramientas Google. Los datos personales y la dirección de correo donde se reciben los mensajes institucionales y de Moodle se puede cambiar en la página web identidad.unizar.es. Para revisar la identidad digital que tenemos en la Universidad de Zaragoza tendremos que colocar nuestro número de identificación personal, nuestra contraseña administrativa para identificarnos y pulsar sobre el botón aceptar. Si se ha olvidado el número de identificación personal o la contraseña, nos llevaría a una página web, es la misma que este enlace, donde se pone el procedimiento para conseguir esos datos. Si tenemos más problemas podemos acudir a la guía de preguntas frecuentes y que si tenemos problemas técnicos o dudas podemos abrir un ticket de soporte en Ayudica. Muchas gracias por ver este vídeo.